Los agricultores soñamos que un día para vender su producto, pues a través de la tecnología, pueda hacer su contrato, su negocio, su venta. Nosotros soñamos con eso. Termino con esto de decirles que esta corporación municipal solo quiere dejar algunas bases cimentadas en el municipio, en aspecto de transparencia, en aspecto de modernización y participación de las personas. Soñamos que un día ustedes ya no tengan necesidad de venir a la municipalidad a hacer sus pagos, que desde su casa usted vía electrónica, hace su pago. El otro año nosotros entramos con un par de temas más en el asunto del programa del MUNED, porque esto de siempre es una llamada más. Queremos entrarle a lo que son trámites. Que vía electrónica ustedes pudieran hacer sus trámites. Eso cuesta. Pero hay que iniciar con algo. Creemos que es un inicio importante, pero hoy sí finalizo en decirles, no somos nosotros los importantes para iniciar con este proyecto. Son ustedes los importantes que iniciaron con esto. Nosotros solo tenemos la obligación de seguir trabajando y seguir apoyando esta situación. Lo último es que quisiéramos que ustedes sean multiplicadores de toda esta idea. Antes se dice a la gente que sean multiplicadores de que le enseñen a los demás. No les pedimos que enseñen a los demás. Les pedimos que hablen con los demás, que los animen, que vengan al centro a aprovechar bien su tiempo. Si ustedes creen que es importante, hay que contagiar a las demás personas. Quisiéramos que ese lugar no alcanzaría para todas las personas. Quisiéramos que haya bastante gente. Y lo último que ustedes ya saben que también se da un servicio el fin de semana de todos los que tienen familiares en Estados Unidos. Quieren hablar con ellos, apúntense con José Nicolás y él nos atiende. Y hay personas que han venido. Y bien interesante ver a familias que ellos dicen que nunca pensaron que eso era posible. Los maestros, una vez se presentó con ellos toda esta información. Hay algunos que no creían que en la videoconferencia que se dio, que se hablaba con alguien en Argentina y alguien más en Washington. Y eso es cierto, eso fue. Por supuesto que es cierto. Pero yo estoy seguro que va a llegar un día que usted se va a comunicar con su hijo, con su hija que está estudiando, con sus familiares fuera. Seguramente les va a servir toda esta tecnología que aprendieron. Felicitarnos a todos. La municipalidad en nombre de la corporación municipal les dice muchas gracias, les felicita y también entregamos como una primera promoción de todos los programas que ustedes decidieron estudiar en este centro. Sigan adelante, esperamos que el 2011 sea próspero para ustedes. Les deseamos de verdad mucha bendición, mucha prosperidad a cada uno. Porque hemos entendido que de acuerdo a la prosperidad individual y familiar que usted tenga, así va a ser lo colectivo de nuestro municipio. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.